Con el olor de rosas blancas como lo entonaba en su canción, así fue la tarde-noche de su ceremonia de cuerpo presente, donde llegaron las coronas de todas partes, la muestra de condolencias, y se despidió de los suyos y de todos como él lo quiso. Y le dije, oye, ¿cómo quieres que sea tu despedida? Dice, yo quiero que esté la gente que me quiera despedir, y entonces se hizo posible lo que él quería. José Manuel Zamacona, su nombre, originario de la Costa Grande de Guerrero, fundador del grupo Los Yonics, y quien durante más de cuatro décadas deleitó a propios y extraños con su talento en letras, con su talento en voz, con su capacidad de componer y cantarle al amor. En la explanada donde fue la ceremonia de cuerpo presente, la mayoría vestidos de blanco, entre llantos, tristezas, pero no hubo soledad, al contrario, mucha compañía, pues era un músico muy querido y respetado. Hoy la vida le reclama ese ciclo que todo humano tiene que cumplir, la muerte, esa que vino con él como consecuencia del COVID-19, que lo mantuvo internado en un hospital, y que el pasado 4 de julio dio el fatal desenglace. Ahorita yo pienso que un homenaje, tal vez lo estemos planificando, no sé todavía la fecha, pero yo creo que un homenaje sería lo más conveniente. ¿Un álbum en homenaje a José Manuel? Posiblemente, eso lo vamos a platicar con el junior, a ver si nos ponemos de acuerdo. Habíamos platicado algo con mi compadre que quedó inconcluso, sobre eso más o menos, y a ver si lo concluimos con el junior. ¿Algo más que nos desee comentar esta noche? Pues, la verdad, una tristeza muy grande para nosotros, una pérdida para el Estado de Guerrero y para la República Mexicana, para todas las personas que realmente gustaban de la música de los iónics. Como lo estamos oyendo, un romanticismo, una voz insuperable de José Manuel Zamacona, una de sus grandes virtudes, el cantar, y la verdad, una gran tristeza, agradecer a todas las personas que vinieron a acompañar para su última morada, y decirles que aquí estamos todavía los iónics. Y de anécdotas muchas, de viajes y conciertos por todas partes, de canciones y letras que inspiraron, que enamoraron, que identificaron también con el desamor y el desencuentro, pero que al unísono, todo coincidía en algo, romanticismo e identidad. Bueno, son muchos recuerdos, yo prácticamente crecí con ellos, desde muy pequeño, mi mamá, hermana de mi papá Johnny, le digo papá a Johnny, pues así le digo a mis tíos, y con ellos crecí toda mi vida, en los ensayos, en las giras, me inicié desde muy joven, como desde los 18 años, andar viajando con ellos, y pues no terminaría de contarte tantas anécdotas, tantos recuerdos bonitos que nos quedan de él y de todos los compañeros. ¿Qué sigue después? Tiene que ser un parteaguas. Pues mira, sí, tenemos que platicarlo, como dijo mi tío, vamos a platicar, vamos a esperar unos días para poderlo platicar con el representante, con Junior también, a ver qué se puede hacer, veníamos platicando ahorita en el carro, a lo mejor un homenaje, como lo comentabas, que sería lo más inteligente que pudiéramos hacer para recordarlo, y que la gente no olvide y siga escuchando la música de los dioses. La ceremonia luctuosa acompañó la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, y su padre, el senador de la República, Félix Salgado Macedón, amigos entrañables de la familia Zamacona Chavarri. Y de este espacio terrenal se despide para marcar un antes y un después, para convertirse en un inmortal de la música romántica en México. Yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí en su noticia.